Muy buenos días, niñas y niños del primer grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de tutoría con la actividad Decido Sentirme Bien. ¿Y cuál es nuestra meta? Hoy reconocerás cómo tus decisiones influyen en tu bienestar. Para empezar, presta atención a las siguientes imágenes. Observa. ¿Qué ves en la primera imagen? ¿Son dos niños? ¿Se sienten felices? Ahora veamos en esta otra imagen. ¿Qué observan? ¿Son los mismos niños? ¿Pero están tristes? Ahora veamos esta imagen. ¿Qué ven? Los mismos niños, pero están molestos. Están peleando. Ahora, ordena. ¿Cuál de estas imágenes crees que ocurrió primero? ¿Cuál ocurrió segundo y cuál tercero? Escribe el número. Por ejemplo, observa muy bien cuál será la primera imagen. ¿Quizá esta donde están discutiendo? ¿Qué pasó después de que discutieron? ¿Cuál será la segunda? ¿Y cuál será la tercera? Muy bien. Después de haber enumerado cada una de las imágenes según el orden en el que ocurrieron, ahora te invitamos a leerlo. Observa. 1. Santiago y Rubén discuten. 2. Santiago y Rubén se sienten tristes. 3. Santiago y Rubén conversan y se amistan. Muy bien. Ahora responde. ¿Qué pasó entre Santiago y Rubén? ¿Compartieron? ¿Jugaron? ¿O discutieron? ¿Qué pasó? Marca tu respuesta. ¿Cómo se habrán sentido cuando discutieron? ¿Por qué? ¿Se habrán sentido alegres? ¿Tristes? ¿Asombrados? ¿Por qué? ¿Qué hicieron para resolver la situación? ¿Gritaron? ¿Se pelearon? ¿O conversaron? ¿Qué hicieron? Marca tu respuesta. Al final, ¿cómo se sintieron Santiago y Rubén? ¿Por qué? ¿Se sintieron felices? ¿Se sintieron tristes? ¿Enojados? ¿Cómo se sintieron al final? ¿Y por qué? Ahora te vamos a presentar dos situaciones en las que debes elegir qué es lo mejor para la niña o el niño. Veamos. Primera situación. María se asustó porque un perro la persiguió. ¿Qué sería lo mejor para ella? A. Debe contarle a su papá lo que le pasó. O B. Debe quedarse callada para que su papá no se preocupe. ¿Cuál sería la mejor opción? Marca tu respuesta y explica mediante un audio por qué. Ahora, presta atención a la siguiente situación. ¿Qué es lo mejor para el niño? La mamá de Roger le llamó la atención por no guardar sus juguetes. Opción A. Roger no debe hacer caso a lo que su mamá le dijo cuando le llamó la atención. B. Conversar con su mamá, pedirle disculpas, guardar sus juguetes y darle un abrazo. ¿Cuál sería la mejor opción? ¿A o B? Marca tu respuesta. Muy bien. Recuerda entonces, así como María y Roger eligieron sentirse bien con ellos mismos y con los demás, tú también puedes aprender a tomar decisiones que te permitan cuidar tu bienestar. Por ejemplo, elegir amigos que te aprecien, hacer ejercicio físico, dormir bien, pedir ayuda si la necesitas, pedir disculpas o disculpar. Muy bien. Ahora que ya sabes lo importante que es tomar decisiones que te ayuden a sentirte bien, dibuja o escribe cuatro decisiones que te han hecho sentir bien. Cuatro decisiones que tú hayas tomado y que te hayan ayudado a sentirte bien. Por ejemplo, lavarse los dientes todos los días. Aunque a veces terminamos cansados del día y nos da flojera hacerlo, es mejor hacerlo porque así cuidamos nuestros dientes y también nos ayuda a sentirnos bien. ¿Qué otras decisiones has tomado que te han ayudado a sentirte bien? Dibújalas. Explícalas mediante un audio por qué te han ayudado a sentirte bien. Luego, tómalo una fotografía y compártelo con tu maestra, tus compañeros y compañeras. ¡Felicitaciones! Hemos terminado esta actividad. Pero antes de despedirte, no te olvides, evalúate. Marca con una X si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Recuerda ser sincero porque eso te permitirá saber en qué puedes seguir mejorando. ¡Vamos, tú puedes!